También al comienzo del programa te decía que íbamos a tener algo de deportes porque era una nota prometida, porque es un joven que tiene 15 años, próximo a cumplir 16, ahí no más, cerquita de los 16 años, pero que ya es cinturón negro de taekwondo, que ya tiene varios torneos ganados, que ha logrado un tercer puesto en un campeonato mundial en Italia y que da clases en un humilde barrio de las Talitas, ahí tiene un montón de alumnos, nosotros fuimos a visitarlo y esta es la primera parte de una nota con un chico que es un ejemplo. Bueno Augusto, estamos en tu academia, finalmente cumplimos, vinimos a tu academia a visitarte, vinimos, muchos chiquitos veo. Sí, sí, la verdad, muchos chicos, muy lindo grupo y bueno, están sumando más, así que muy contento por eso. ¿Cuánto tiene el más chiquito de edad? Tres años, tres años. ¿Tres años, en serio? Yo los tres años me comía los... no, no voy a decir. ¿Tres años? Tres años, tres años. ¿Y el más grande? Una chica de 23. ¿Empesó de chica o...? No, 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 viene hace... ahora dos años, más o menos. O sea que no hay una edad para empezar. No, no, cuando quiere, cuando quiere, que tiene ganas, que le gusta, cuando quiera. ¿Cómo es un entrenamiento? ¿Es lo que estábamos viendo, más o menos, o estás haciendo el boliviano? No, el boliviano, claro, porque en realidad tenemos ejercicio... Perdón, no es lo mismo, quiero decirle a la gente, no es lo mismo un entrenamiento tuyo para competir que un entrenamiento en una clase. Claro, claro, esto es algo... ¿Qué diferencias hay? A ver, contanos las diferencias. Y bueno, es más exigente, más tiempo, constantemente, sin parar, son otros entrenamientos. De tres, cuatro horas a una hora y media es algo muy distinto. ¿Vos si tenés...? ¿Cuándo tenés competencia vos? Y bueno, ahora tengo en mayo... ¿Cuándo empezás a entrenarte? ¿Cuándo empezás a entrenarte? Yo ya estoy entrenando, ya estoy ya preparándome para competir. ¿Ya estás preparándote? Ya, ya, sí, poder llegar bien. Después tenemos en junio, Santa Fe, después en octubre un Panamericano. Ya es mantenerla, de mayo a junio es mantenerla. Sí, 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 ya ahí mantené y bueno, para ganar todo. ¿Y cómo es tu preparación Augusto? Y bueno, lo primero es estar bien físicamente, salir a correr, prepararme, alimentarme bien, descansar. Eso, alimento que alimentos. Y bueno... Tomen nota en casa, ustedes que están igual que yo, panzones. Lo básico, ¿no? Comer chatarra, papa frita, siempre fruta, verdura, manteniendo ahí mucha agua, dos litros, tres litros por día. Y después lo otro ya sale mejor, vos te sentís mejor ya alimentándote bien, descansando bien. ¿Acerca de la competencia sí le empezás a meter un poco más de pastas, cosas así? Sí, claro, claro. Por ejemplo, a veces si va a un torneo de kickboxing, por ejemplo, ahí hay que comer pasta. O por el mismo taekwondo, hay que estar bien alimentado. Siempre va a abrirte cereal en el entrenamiento, agua, gatorade y todo eso. Terminó la temporada de competencias, ponele. No sé, qué sé, vamos a poner una fecha, noviembre. Noviembre terminó, no hay más competencias. Ahí sí te metés una hamburguesa con una gaseona, ¿sí o no? Sí, sí, después de todo, sí. ¿Le contemos? La vacación. Las vacaciones tú. Claro. Le contemos a la gente, ¿cuántos años tenés? 15. Ahora cumplo 16 en abril. ¿Qué día? 3. 3. ¿3? 3. Ah, 3 de abril. Cerca mío, viste, yo el 10 de abril, por eso no entendemos lo que haría, ¿no? Estamos cerca ahí. Estamos cerca, pero digo, la gente por ahí tiene que entender que vos tenés 15, casi 16 años, que te gustaría salir a bailar, que te gustaría comer una hamburguesa con los amigos, una milanesa. Sí, la verdad que... Pero bueno, decidiste sacrificar todo eso. Claro, todos queremos eso, pero ya tengo un camino, digamos, y voy por ese camino, ya hay que seguir ahí, no descarrelarme, nada de salida. Es sacrificio nomás, es todo sacrificio. ¿A qué edad empezaste vos? Yo a los 7 años más o menos, ya estuve comenzando. ¿Y cuándo tuviste por primera vez el cinturón negro? El 21 de febrero de 2013, primera vez. Se acuerda el día y todo, me encanta. Te lo acuerdas, ese día no se te olvida más, El más importante para mí es. ¿Y cómo es la ceremonia? ¿Hay una ceremonia donde te entregan? Sí, 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 donde están los maestros, sí, la mayor graduación y después de... Pará, pará, che, acá no, ¿qué le pasa? Estoy con el maestro, esto es tan loco. Me ven pintas de blandito y dicen, lo agarremos al flaco, lo agarremos al flaco, que es blandito. Bueno, ceremonia, estamos, están los maestros. Y bueno, tenemos después el examen, digamos, que si pasamos ese examen, por ejemplo, para cinturón negro, hay que hacer rotura de madera también, así que bueno, cuando pasamos todo eso, probamos, luego le sienten a tener el cinturón. ¿Rotura de madera? Rotura de madera, sí. ¿Y pues rompiste, obviamente? Sí, si no... Si no, no hay cinturón negro ahí, ni... O sea que si vos tenés un quilombo... No me abre el aparador, el ropero, no me está abriendo. ¿Tú? Nada, lo solucionamos al toque. ¿Qué necesita mamá, una blusa? Yo te la saco, está, toma, ahí tenés la blusa y chao. ¿Cómo se pone la mano para romper una madera? Depende, porque hay diferentes, puede ser con las piernas, con el pie. Con el pie es más fácil, no me jodas, con la mano, digo yo. Bueno, yo rompo con el roto, eso con el puro. ¿Hay una manera de poner la mano? Sí, se da bien, digamos, acá, dedo gordo, aprieta al índice, ahí. Exactamente, y ahí te aprietan a todo. Bien. Y luego, o sea, lo primero para hacer, digamos, tenés que estar bien concentrado. Si estás pensando en otra cosa, no va a funcionar. Claro, si vas a hacer así, si habré dejado la plancha track, te quebraste la mano. Así, sencillo, tenés que estar bien concentrado, digamos, y de ahí, pum. Y con los nudillos, concentración, y vos sentís que va el poder, tirás toda la fuerza. ¿La muñeca en alguna posición? No, recta, sí. ¿Ahí? ¿Ahí sería? La fuerza va, digamos, en el hombro, de ahí sale, pum. ¿El hombro? Claro. ¡Tum! Bien. Exactamente. No, perfecto. Algo entiendo, algo entiendo. Escúchame, los veías de los chicos cuando los hacías entrenar, con un respeto, una disciplina tremenda. Sí, eso es lo más importante, que siempre quiero mantener, digamos, la disciplina. Pero buena onda la ves, ¿no? Porque veo que los más chiquitos los jodelas, son chiquites. O sea, hay que tener respeto, digamos, y por ahí un poco de humor, pero siempre con un límite. Porque si no, sería todo muy, sería muy aburrido para los chiquitos, que también hay que... La próxima lo entiendo, ¿no? La próxima ya... Este no sabe. La próxima pega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!